Hola, soy Fernando Montanares Ledelier, director de la Compañía de Teatro Juvenil Movidos del Centro MB2 para la Experimentación de las Artes en la Ciudad de Arica. Estoy haciendo este video en estos momentos porque quiero pedirle ayuda a toda la comunidad ariqueña para que nos den una donación porque este año con nuestra obra La Pared vamos al Festival de Teatro y Danza Pink Dance en Iquique. Ayudarnos es súper simple, solamente necesitamos que cada persona pueda poner mil pesos. Dijimos su colaboración porque así vamos a poder seguir moviendo cultura porque el Teatro de Arica puede llegar muy lejos y la comunidad puede estar presente. Por favor, les pido su colaboración porque el teatro puede seguir haciendo que la gente se encante, sienta y viva. Gracias. Gracias.